Nicolás Salva, Gian Marco, Elvira, Juan Sebastián Viviescas, Brian Cabilo, Matilla, está Juan Sebastián Uribe, Sergio, Adrián Piedraíta, Sebastián Ramírez, Juan David García, Sebastián Guzmán, Mateo Pulgarín, Tomás Vergara, Matías Felipe Velázquez, Samuel Reyes, Brian Nino, Duber, Orlando Liss, Alexander González, Dylan Steven Vera y Kevin David Jaramillo. Son los 24 chicos que van a tomar la partida en esta categoría juvenil. Hay puntos aquí, no hay eliminación, son 25 vueltas que hay que darle a este óvalo. Aquí, señoras y señores, en el Grand Prix de patinaje de velocidad, Neiva, vida y paz con la Federación Colombiana de Patinaje. Produce CG Producciones para Colombia y el mundo. Claro, abierta la pista, señoras y señores. Abierta la pista, 5 vueltas, vamos a tener puntos aquí, empieza a rodar en este momento el patín. Se demora ahí, mi querido. Se demora mucho ahí. A partir de la vuelta, el número 20, tendremos puntuación, 5 vueltas de punta, 5 vueltas de estudio, lo que van a tener estos chicos aquí. Empieza a moverse la carrera, Cristian David Castro de Semillas, también está allá en Paul Ramírez. Ya estamos viendo también a Federico Arias allí del Royal Skate de Bogotá, saliendo ahora 167, es el hombre que empieza a marcar aquí el camino. Hablamos de Sebastián Ramírez de Tornado, Villamaría de Caldas. Es el que comanda un casco rojo, sangre, toro, el que está conduciendo en este momento el lote. Quedan todavía 22 vueltas. En la vuelta número 20, en la vuelta número 20 sonará la campana, empezaremos a tener puntuación en Selvo del Cristo, Quiroz, Quiroz. Hay que tener en cuenta que este prueba es por puntos nomás, no hay eliminación, entonces cuando llegue el momento de la puntuación es en todas las vueltas. En la otra es una vuelta, sí, y una vuelta de eliminación. Acá es puntos, ya sonó la campana, Luchito, así que a sacarle punta a los ojos. Sí, señor, y está partiendo Juan Sebastián Viviescas, el de Soacha, el de élite de Cundinamarca. Mira por debajo de la humanidad, están transitando en contrameta, empiezan a tornar allí, a cruzar el primer codo. Van saliendo ahora para buscar línea de meta, vienen a buscar los primeros dos puntos, 108, póngale ahí el 108 y 182. 108 y 182, un punto para Sebastián Guzmán, dos puntos para Juan Sebastián Viviescas, de Soacha élite, y el otro es del Club Real Skate del Cauca. Vuelven a salir, hay puntuación en cada vuelta, vuelve otra vez, ahora el que salta es el dorsal número 232, 232 y 165, 232 es Matías Felipe Velásquez, y el otro es 165, Sergio Aldeán Piedraíta. Sergio Aldeán Piedraíta, esto está repartido apenas al comienzo, cuando restan todavía 18 vueltas, 232 ahora empieza a liderar la carrera. Es Matías Felipe, ahora es el líder, y se acomoda aquí el 178. 138. 138, correcto, 138 es Brian Camilo Mantilla, esto muy tempranito comenzó, Bueno, el 232 con 4 puntos, ¿no? Sí. 4 puntos. Matías Felipe Velásquez. Ahora 232, 108. Correcto, ya suma 6 puntos Matías, de Flash Star de Ocaña, Flash Star de Ocaña, de Norte de Santander, Matías Felipe Velásquez Sánchez, Juan Sebastián Viviescas tiene 3, es el segundo en este momento, 232 pasa a comandar ahora con 8 puntos, y el 182 también suma un punto más, mi querido Chemo. Dos puntos para Sebastián Guzmán y completa, ¿cuántos? 8 puntos, ¿no? 8 puntos completa ya Matías Felipe Velásquez, que ha ganado 4 embalajes. 182 y 2, 32, otra vez, ahora dos puntos para Sebastián Guzmán y un punto para Matías Felipe Velásquez. La carrera empieza desde muy temprano a definirla, Velásquez, no el de Flash Star de Ocaña, mano. Sí, señor, lleva Matías Felipe, ya 9 puntos. 182, suma 2 puntos más y el número 28, el primer punto para Jean Paul Ramírez de Semillas del Valle, Chemo. Ese alcanza su primer puntico, ahora tiene 6 puntos, Sebastián Guzmán Muñoz, a ver, otra puntuación. Ve, mi hijo, Guzmán, 28, 28 y 3, 64, que también suma su primer punto, Dylan Steven Vira, y 2 puntos para Jean Paul Ramírez, que ya suma 3 en este momento, cuando Dylan Steven suma 1 de Esfodeva, Esfodeva del Valle. Así es, 3, 64 y 2, 12, dos puntos para Dylan Steven y un puntico para el dorsal número 212, que es Tomal Vergara, situación de carrera hasta el momento, informa. Chevito, mi hijo. Bueno, primero está Matías Felipe con 7 y con 6 está Sebastián Guzmán. Perdón, con 9 y 6, 9 y 6, sí, señor. Y con 3 puntos está Jean Sebastián Viviescas. A ver este quién juega. 98, 2 puntos para el 98. 98 y un punto para Mateo Pulgarín, 192. 2 puntos para el 98. 192. Esa fue la puntuación, 98, 192. Pero este es otro, ¿no? Sí, vuelven y repiten. Vuelven y repiten aquí. Vuelve ahora Nicolás Alba Forero, ya suma 4 puntos, cuando están quedando 9 puertas al paso por línea de meta. Aquí súmele otros 2 puntos. 98 y 192. 2 puntos para el 98. 8 y un punto para el 192, mi querido Coco. Es la situación de carrera hasta el momento. Ya llega a 6 puntos Nicolás Alba, pero el que más puntos tiene es Matías Velázquez con 9. Tranquil. 192, 2 puntos más y un punto para el dorsal número 98, que es el de Nicolás Alba. Chemo. 9 puntos para Matías Velázquez, 7 para Nicolás. Nicolás Alba y el otro muchacho tiene 5 puntos. Teo Pulgarín. Bueno, es la situación de carrera. 192. Vuelve y cerraba. Ahora que es el de Castro. 9, sí señor. Alba 9 y con 6, Mateo Pulgarín. Así es, así es la carrera. Así es, y esto se partió. Vuelve. 98 y 192. 98 y 192. 192 en la carrera la está ganando Nicolás Alba Forero de Alexandra Vivas, Club de Bogotá. 11 puntos, 11 puntos. Tiene Nicolás Alba contra 9 que tiene Matías Felipe y 7 que tiene Mateo Pulgarín. Y esto se partió 98 y 192 que suma un punto. Esta carrera está definiéndose aquí arriba. No hay nada que hacer con Nicolás Alba Forero y con Mateo Pulgarín del Club de Andes Paisas también que está ahí. Y con Matías Felipe Velázquez de Flasso Caña todavía. La carrera está partida. A ver, 98 y 192. Y 80. Sí, 80, el de Royal. Entonces los dos puntos fueron para... 98. No, los puntos fueron para el 98. 98. Que completa 15. 80, ya lo confirmaron. Ahora 80 y llega 15. Y no hay nada que hacer. Ya es la medalla de oro de Nicolás Alba. Señoras y señores de Alexandra Vivas. Nicolás Alba Forero es el hombre que dan dos puertas. El lote tiene que irse. Todo el lote sale porque ya le tomaron vuelta. El lote le acaban de tomar vuelta. Tiene que retirarse el lote. Pero no hay nada que hacer. Hay un campeón que se llama Nicolás Alba Forero de Alexandra Vivas Club Oro. Oro, señoras y señores. Cuando todavía falta una vuelta, faltan dos vueltas. Aquí viene el dorsal número 80 para sumar dos puntos más. Dos puntos más, señoras y señores. Aquí acaban de descalificar al 165. No se salieron cuando el juez lo retiró. Entonces, Sergio Adrián no podrá participar en la próxima prueba. ¿Cómo quedó esta puntuación, compañeros? 80 y 108. Vamos a ver, aquí viene para... Falta una vuelta, ¿no? Sí. 80 termina con tres puntos aquí. 108, 10. Exactamente. Oro. Oro, señoras y señores. Hace rato para Nicolás Alba Forero. Del Club Alessandro Vivas de Bogotá. Esa es la situación de carrera. Entregamos oro, plata y bronce. Anselmo del Cristo, Coco Gómez. Bueno, mire, en primer lugar... Bueno, mire, en primer lugar...